¿Qué es el cambio cultural que es necesario? Vemos que se está produciendo este cambio cultural que es necesario, de modo de asegurarnos de que efectivamente salvemos vidas. Chile, en este momento, es el país dentro de los países de la OCDE que menos utiliza el cinturón de seguridad. Y si hablamos de los asientos traseros, los resultados son aún peores. De hecho, uno de cada diez chilenos usa el cinturón de seguridad cuando viaja en los asientos traseros de los vehículos menores. Nosotros estamos convencidos como institución que no basta con fiscalizar, no basta con ejercer medidas de control si no existe una adopción de normas de autocuidado por parte de, principalmente, conductores. Y el conductor también que se haga responsable de que sus pasajeros y el copiloto también hagan uso del cinturón de seguridad. Creemos realmente que el cinturón de seguridad marca una diferencia importante. Estamos muy contentos con la disminución de fallecidos que tuvimos en un año comparado con el siguiente. Sabemos que se necesita mantener la presión, de modo de asegurarnos de que la conducta no cambie. Estamos muy contentos de que un 98% de los pasajeros de transporte interurbano estén usando el cinturón de seguridad. Y queremos que eso se mantenga y que se adopte también en otras formas de transporte. Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Gobierno de Chile.